Oye, no sabes en qué súper rollo me vine a meter, pero me late cañón. Ven a meterte en mi rollo. Imagínate aventarte de los mejores toboganes. Nadar en albercas de olas y surfear en aguas limpias y mega transparentes. Todo está súper limpio. Igual que nosotros, pásatela padre. De pelo, ¿no? Aquí en el rollo. El rollo es otro rollo.